Recordemos habíamos visto lo que era un grupo, vimos las propiedades como se definían, vimos el caso en particular del triángulo equilátero, vimos algunos tipos de grupo y además dijimos que hay grupos que se relacionan con simetrías que aparecen en física y ahora vamos a hablar de eso. Lo que ocurre es que la mayoría de los grupos que aparecen en física se pueden formular como grupos de matrices, por ejemplo, si vamos a la parte de relatividad, teníamos las matrices de transformaciones de Lorentz, lambda. Estas matrices van a terminar formando el grupo de Lorentz, va a consistir de todas las matrices de 4x4 que nos den distintas transformaciones de Lorentz. Recordemos que esta que está acá es una específica, era la de la transformación en X, pero podríamos tener en Y, en Z, combinaciones. Eso nos termina dando distintos lambda, que al final era lo que nos permitía hacer una transformación de un sistema a otro. Pero si vamos a física de partículas, tenemos que hablar de otros grupos, por ejemplo, un, n. Ahora estamos introduciendo, para ir teniendo en cuenta cuáles son estos grupos importantes, un, n, estamos hablando de matrices de dimensión n por n, que son unitarias, vamos a ponerlo acá, unitarias, y que es unitarias, es u, transpuesta conjugada por u, nos tiene que dar la identidad. La transpuesta conjugada tiene nombre, es hermítica o hermitiana, así que este es el grupo, un, pero no es el único, vamos a tener también el s, un, donde también son matrices de n por n, pero en este caso, si bien van a ser también unitarias, hay que agregarle que son de determinante igual a 1. Entonces, también vamos a tener que sea unitaria, es decir, que la inversa es la transpuesta conjugada, pero además, tiene que tener determinante igual a 1, esta s es de especial, de special. Ahora, si vamos a matrices que sean reales, así que esto ya no va a pasar, tenemos o n, también de n por n, y como son reales, ahora lo que pedimos es que sean ortogonales. Esto es, esto es, u, transpuesta por u, igual identidad, la inversa es la transpuesta, y así como tenemos o n, vamos a tener s, o, n, donde es lo mismo, ortogonales y determinante igual a 1. Por supuesto que cuando uno utiliza esto, vamos a volver a revisar qué es cada cosa. El grupo S, o, n, se puede también pensar como el grupo de todas las rotaciones en un espacio de n dimensiones. Así que, si tomamos el caso particular de S, o, 3, estaríamos tomando el grupo de todas las rotaciones en 3 dimensiones, lo que sería nuestro mundo, nuestro universo. Y esto es una simetría que va a terminar relacionada con el teorema de Néder. Y que esto, como ya vimos, relacionaba con la conservación de momento angular. Algo que ya habíamos dicho cuando hablamos del teorema de Néder y las leyes de conservación. Bien, así que ya podemos ver cómo se va a relacionar el momento angular, inclusive en mecánica cuántica. Vamos a tener que la estructura de SO3 va a ser parecida a SU2, donde ahí van a entrar estas matrices, ese grupo. Ahora, ¿cómo pasamos de rotaciones a matrices? Esto podría ser una pregunta si pensamos que formamos un grupo de rotaciones y a su vez un grupo de matrices que cumplen con ciertas cosas. Eso significa que las rotaciones deben cumplir propiedades que son también las que tienen las ON, o en este caso SON. En el caso de las rotaciones dijimos que era 3 porque así es nuestro universo de 3 dimensiones. Pero entonces tiene que haber una relación entre rotaciones y este tipo de matrices. Hay matrices de rotaciones que ya hemos visto en electromagnetismo. Por ejemplo, la matriz de rotación antihorario alrededor del eje Z por un ángulo phi viene dada por coseno de phi menos seno de phi, 0, seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 1. Por ejemplo, uno multiplicaba un vector por la matriz de rotación y nos daba el vector rotado por el ángulo phi. Por supuesto, esto es nada más que una rotación de todas las posibles. Es decir, que si tenemos una equivalencia es simplemente una componente de todas las matrices ortogonales especiales. Es decir, que esta matriz debe ser ortogonal y de determinante 1. Y entonces lo que vamos a tener es que las propiedades características de las rotaciones las debe tener también SON. Una de las propiedades características de las rotaciones es preservar ángulos y longitudes. Así que si nosotros tenemos, por ejemplo, dos vectores de esta forma, formando cierto ángulo y tienen cierta longitud cada uno, nosotros rotamos todo esto en una cantidad y esperamos que volvamos a tener la misma longitud y el mismo ángulo. Eso es lo que debe cumplir una rotación. De eso se va a encargar la parte ortogonal. No lo vamos a demostrar, pero es lo que va a terminar haciendo. Pero además queremos que preserve la orientación. Eso significa que podríamos rotar algo, mantener el ángulo, mantener la longitud, pero que esté dado vuelta. Así que en ese caso lo que se va a encargar es que el determinante sea igual a 1. Así que lo que vamos a tener es lo que se llama un isomorfismo entre el grupo de rotaciones y el grupo SON, que en nuestro caso en realidad deberíamos decir N igual a 3, ya que hablamos de RZ antes. Esto es una forma de ejemplificar por dónde viene la cuestión de tener grupos de matrices y a su vez simetrías o representaciones físicas de algún tipo como lo de la rotación.